Yo que tanto te quise en la vida Y mis sueños fueron para ti Te me fuiste sin decirme nada Me quitaste el derecho a vivir Que te quise no puedes negarlo De tu estrella yo fui el mejor sol Yo tenía el destello radiante Lo eclizaste jugando tu honor A mi Dios le pido en su sagrario Que me deje vivir para ver Tu vergüenza perdida en el fango Y al precio que te has de vender Tu vergüenza perdida en el fango Y al precio que te has de vender Yo que tanto te quise en la vida Y mis sueños fueron para ti Te me fuiste sin decirme nada Me quitaste el derecho a vivir Que te quise en la vida Que te quise no puedes negarlo Que te quise en la vida De tu estrella yo fui el mejor sol Yo tenía el destello radiante Yo tenía el destello radiante Lo eclizaste jugando tu honor A mi Dios le pido en la vida A mi Dios le pido en su sagrario Que me deje vivir para ver Tu vergüenza perdida en el fango Y al precio que te has de vender Tu vergüenza perdida en el fango Y al precio que te has de vender Tu vergüenza perdida en el fango Y al precio que te has de vender Gracias.